¿Qué tal amigos de Boxing Total MX? Estamos en otra edición más del programa para hablar de las peleas que se dieron el día viernes 9 de julio entre Sol Iván Barrera y el Zurdo Ramírez. El Zurdo Ramírez gana esta pelea en el tercer round acabando con el cubano y golpeando a las zonas blandas con golpes muy efectivos. Realmente el mexicano logró una muy buena pelea y está buscando a los mejores de las 175 libras como Dimitri Vivol y Arthur Beterbiev. Y pues también hablar acerca de la pelea de Abejón Fortuna contra Jojo Díaz. Una pelea en la que Jojo Díaz ganó por decisión unánime. Recordemos que esta pelea sería Javier Fortuna contra Ryan García pero por problemas de salud se buscó a Jojo Díaz y cumplió con su compromiso ganando por decisión unánime. También comentar la pelea de Chris Colbert en la cual derrota a Jan Bayard. También por decisión unánime. También por decisión unánime. Chris Colbert está en la división de los pesos super pluma. Y aquí pues también se puede de alguna forma tener buenas peleas. En este peso también se encuentra Herbonta Davis, se encuentra Oscar Valdés, Jamel Herring, Shakur Stevenson. Y pues tendríamos una combinación muy buena de peleas. Solamente saber que decidirá Chris Colbert y su equipo. Y bueno, la próxima semana tendremos la pelea de Jermel Charlo contra Brian Castaño. Una pelea de unificación que estaremos comentando la próxima semana. Seguimos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.